El 6 de agosto de 1825, el mariscal Antonio José Sucre declara la independencia de Bolivia. Los judíos actuales llegaron a Bolivia a finales de la década del 30. Gran porcentaje de ellos eran sobrevivientes de la Shoah, estableciendo comunidades en Sucre, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o Trinidad. Debemos recordar que Bolivia fue uno de los pocos países en dejar sus puertas abiertas para los judíos. Sin embargo, la llegada a Bolivia servía como una especie de puente para llegar a otros países como Argentina, Chile o Estados Unidos. En la década del 50 y del 60, como consecuencia de la inestabilidad política y económica que vivió el país, los judíos comenzaron a emigrar hacia destinos más seguros. La comunidad judía de Bolivia hoy está compuesta por 140 personas en La Paz, 60 en Cochabamba y en Santa Cruz de la Sierra unas 150 personas. ¡Gracias!